Fin 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 Hay muchos que piensan con los pies, por eso el mundo está al revés O es que acaso no lo ves, y no Es necesario ser sabio, un sacerdote o profesor Para entender que es el amor No, no habrá fronteras, si no hay egoísmo, no habrán religiones Si entiendes que el Dios es el mismo No habría violencia, si existiría paciencia Habría unión, si entiendes que el amor no es una ciencia Si, el tiempo para el que no ve